Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones dio a conocer que está interrumpido el tránsito en un sector de la calle Gaucho Molina. La Dirección de Tránsito informó que esta tarde se produjo el levantamiento del asfalto en la intersección de la calle Gaucho Molina y Oliveira de Carmen de Patagones. Se intentó reducir la calzada pero no fue posible. La zona está intransitable, aseguró la titular del área, Lidia Painemil. Repito, está interrumpido el tránsito en un sector de la calle Gaucho Molina, más o menos parecido como lo que está ocurriendo en Garibaldi e Irigoyen. Esperemos que el municipio pueda tomar debida nota y dar una pronta respuesta a los vecinos, tanto de la calle Garibaldi, que ya hace bastante tiempo que está así, viene de la gestión Sara y esta que acaba de ocurrir en las últimas horas. Gracias por ver el video.